¿Es el ingreso de la inteligencia artificial el paso definitivo para la extinción de puestos laborales en el sector público y privado? Esta pregunta es el eje central de la nota de investigación, la inteligencia artificial generativa y el empleo, políticas para gestionar la transición, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, o IT. En ella, especialistas hacen un análisis sobre la necesidad de cambiar nuestra perspectiva sobre la evolución de la inteligencia artificial, reconociéndola como un soporte para la labor que realizamos y como una oportunidad para reforzar las tareas que requieren mayor soporte. Aprende más al respecto descargándola y compartiéndola con tus colegas.